Imagínate si tuviera un arma de verdad ¿Quién quiere un trozo de campeón? Listo para la batalla ¡Vamos! Listo para la batalla No necesito un final para acabar con mis enemigos La meditación me espera ¿Broma? ¿De qué me hagas? Luchar conmigo es como boxear con mis sombras ¿De qué me hagas? No necesito un granito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!